Un reo que escapó luego de audiencia en Ambato fue recapturado. En una casa encontraron a una persona privada de libertad junto a dos personas que también quedaron detenidas por su presunta participación en el hecho. Jimber O, de 35 años, se fugó el lunes pasado antes de ser ingresado al Centro de Rehabilitación Social de Ambato luego de una audiencia en su contra por el presunto delito de tenencia de arma de fuego. El interno de nacionalidad colombiana huyó en una motocicleta en complicidad con otra persona, de acuerdo con la policía. Se conoció que cuando la persona privada de libertad realizaba el descenso del vehículo en el que se encontraba para ser ingresado al centro carcelario, evadió al guía penitenciario que lo custodiaba. Explicó que luego de la evasión se activaron los seguimientos policiales con el fin de lograr la recaptura. Se ordenó realizar los debidos controles en las salidas de la ciudad y que además se coordinaron acciones con las unidades de investigación e inteligencia para buscar información de los posibles lugares en donde se escondería. El miércoles en la mañana se logró ubicar al reo en una vivienda del barrio La Cumandá, donde también fue detenida una mujer de nacionalidad colombiana que habría participado como cómplice en la evasión. Además, se retuvo a otro ciudadano. Un camión que transportaba a Roo sufrió un accidente de tránsito aproximadamente a las 17 horas 30 del miércoles 12 de mayo en la loma del sitio Pavón de la parroquia Ricaurte del Cantón Chone. Según testigos, el carro que circulaba por la vía Flavio Alfaro Chone pierde pista supuestamente por una falla mecánica antes de llegar al sitio Pavón, volcándose y quedando a un costado de la vía. En el pesado vehículo viajaban cinco personas. Cuatro de ellas habían quedado atrapadas dentro del carro. Personal del cuerpo de bomberos llegó al sitio para atender la emergencia. Se conoció que el conductor huyó del lugar. En Mocache, hombre murió presuntamente cuando lavaba su ropa. La mañana del martes 11 de mayo fue encontrado el cuerpo sin vida de Carlos Vicente Aguayo, de aproximadamente 36 años de edad. Según versiones de varios moradores, el fallecido se encontraba en las orillas del estero, lavando ropa y de repente habría caído el agua, ya que él sufría de ataques epilécticos. Su cuerpo fue trasladado hasta la morgue del cantón Quevedo, informó para Últimas Noticias, Jessica Romero.